...en calidad de testigo en el juicio oral a un grupo de militares por la muerte de 69 campesinos en la localidad tayacuchana de Acomarca en agosto de 1985 durante su primer gobierno. El interrogatorio inició pasado el mediodía en las instalaciones del penal Castro Castro y se realizó en reserva. En declaraciones a la prensa afirmó que se trató de un hecho aislado y atroz sobre el cual debe hacerse la mayor investigación. Recordó que una vez conocidos los hechos, dispuso el inmediato relevo de las autoridades militares responsables y negó que haya existido en su gobierno una política de matanzas extrajudiciales. No, permítame decir que estoy hoy día en un tema muy importante y serio para la seguridad jurídica de nuestra patria. He venido a declarar sobre el tema Acomarca, que ocurrió 14 días después de inaugurado mi primer gobierno. Pero que considero un hecho aislado, dramático, un crimen atroz sobre el cual debe hacerse la mayor investigación y por el cual de inmediato procedí para cambiar la estrategia, para cambiar la forma de ver esta acción a destituir al presidente del comando conjunto, al jefe de la segunda región militar, al jefe político militar de Ayacucho y a otros oficiales para, como he dicho aquí, hacer una especie de remesón que nos obligara a actuar con mucha mayor pulcritud y reglas democráticas evitando excesos como los que habían ocurrido en Acomarca, que son un crimen que evidentemente merece sanción. Por eso estoy aquí y considero muy positivo que se lleve hasta las últimas consecuencias la investigación cumpliendo órdenes internacionales para que nuestro país aparezca claro y democrático ante el mundo. El comentario sobre estas declaraciones que ha formulado la primera dama, y lo ha aludido a usted, directamente en el sentido de que usted, entre comillas, ha movido sus tentáculos en el Poder Judicial para, de alguna manera, permitir que no prospere la investigación de la mega comisión con respecto a su segundo gobierno. ¿Cómo toma estas declaraciones de la primera dama? Bueno, yo creo que hay que responder con la mayor caballerosidad posible, aunque a veces es difícil, pero hay que hacerlo. Yo no creo que hay nada nuevo. Lo único alarmante es que se presione a un medio de prensa para bloquear sus informaciones y se utilicen contactos para ver cómo se evitan fotos y se cortan las declaraciones. Esto es lo único que no está bien. Lo otro ya lo sabemos. Que no me quieren, lo sabemos. ¿Para qué creen que hacen todo lo que hacen? Y que no quieren al señor Villanueva, también lo sabemos. Ya eso se ha repetido. ¿Cuál es lo nuevo? Lo único malo es que no se repita que alguien acepte una entrevista y después quiera cambiarla. ¿Se volvió a denunciarla? ¿Se le ha conseguido señalar? No, pero ¿cómo se le ocurre que voy a denunciar a la primera dama de la República? Sería una tontería. ¿Qué le dice de la personalidad de la primera dama el haber presentado esta carta notarial y después de haber hablado de los términos en los que se referió al ex-premier Villanueva? Bueno, yo no quisiera entrar en calificativos psicológicos. No es mi papel. Respeto mucho a las personas. Lo único que creo es que hay que actuar con mucha calma, mucha serenidad, no perder los papeles. El Perú va por buen camino y creo que puede ir muchísimo mejor si hay más serenidad, si hay menos en cono y, por cierto, menos odio. Pero yo no entraría en calificativos. ¿Cómo toma que le haya dicho que tiene tentáculos, doctor García? Me habrán visto cara de pulpo. Doctor García, ¿cómo lo que piensa con respecto al...? Hay quienes manifiestan que con estas declaraciones la señora Nadine Heredia ha obtenido primeras planas portadas, pero otros señalan que esto la deja mal parada. Ha cometido un desliz, incluso ha querido sobre la marcha rectificar y evitar que se publiquen sus declaraciones políticas. En ese sentido, ¿cuál es su comentario? Bueno, creo que había un compromiso ante las fuerzas políticas por el cual ganó el voto de confianza el señor actual primer ministro, pero que no se está cumpliendo adecuadamente, según lo ven ustedes. Cualquiera se da cuenta que hay mucha intervención, que hay mucha voluntad de protagonismo. Bueno, al fin y al cabo ese es un problema de pareja porque quien queda mal es su esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el jefe del Estado y ahora aparece que hay una persona que es la que determina que Villanueva se vaya porque quería cambiar ministros, etcétera, etcétera. Lean a fondo la entrevista, no me pregunte por qué. ¿No es parte de la señora Nadine que, digamos, apoya a su esposo? Digamos, los ministros consulten con ella, ¿es un delito? No, no, en absoluto, en absoluto eso no es ningún delito, de ninguna manera. Es simplemente, ocurre cuando se está en un lugar tan importante que cualquier declaración genera pues esta polvareda, pero yo no veo que haya nada determinante o importante. Pongámonos a pensar en los temas decisivos para el país. Y sí, sostengo que el Perú puede crecer mucho más, generar más empleo y reducir mucho más su pobreza. ¿Cómo se reprende todo el caso? Lo que se confirma en la entrevista es que hay un co-gobierno que ministros le consultan a la política. Eso pregúntele usted a otros políticos que gustan responder esas cosas. Pero es que está en la misma entrevista cuando había respondido. Bueno, usted, usted lo ha respondido, usted lo ha respondido, entonces, ¿para qué me pregunta don Carlitos Villarreal si usted lo ha respondido? No, no, no me haga decir cosas que, no me haga decir cosas que usted piensa. ¿Usted cree que el Premier actual se había petado de acercarse al apismo? Porque eso es precisamente lo que la señora Heredia ha dicho respecto a la señora Villanueva, que se acercó mucho a la política. Que yo sepa, que yo sepa el señor Villanueva, no tuvo, más allá de una conversación eventual con una persona social, no tuvo jamás ningún acercamiento. Me hubiera interesado mucho tener una conversación para tratar los temas que hemos propuesto nosotros, las políticas concretas y formas de acción concreta que podrían, tal vez, tal vez, ayudar a mejorar la situación, pero nunca se produjo eso. Me da la impresión que nunca lo dejaron gobernar al caballero, ¿no? En todo caso, me queda claro que hay ministros que tienen interés. ¿Y por qué me pone eso para ganar un titular? Yo no, yo no respondo a esas cosas. Mire, soy expresidente de la nación, no puedo responder con grasejos que hagan titulares. ¿Qué le diría a los leudos de las víctimas del caso de la comarca, que ya tienen, bueno, este juicio oral tiene más de cuatro años? Que ojalá la justicia cuanto antes termine y por lo menos tengan el alivio de ver que en el Perú no se olvidó a sus muertos, por pobres que fueran, por campesinos que fueran, y al final se hizo justicia. Y que si algo se puede sacar de ahí, fue que el Perú aprendió a que estos hechos terribles ennegrecen a toda la patria y que no deben repetirse nunca. ¿Y las declaraciones de este tipo de la primera dama, doctor, pueden perjudicar... Está para la primera dama. ...el acercamiento que siempre se ha planteado del gobierno hacia las otras fuerzas políticas del país? No creo, no creo. Doctor, ¿qué puede decir con respecto al tema de la creación del comando de Rodríguez Franco? Usted dice que es un caso aislado el tema de la comarca. No, yo no tengo ninguna... ...el caso de Rodríguez Franco, ¿qué puede decir con respecto a eso? Hay justamente un juicio que se entiende todavía... Bueno, que concluye el juicio para saber a qué atender. En algún momento hubo una pregunta de uno de los abogados de los defendidos en relación a que hubo una política de gobierno dio a entender eso y le hace la pregunta sobre un plan que se llamaba Tierra Arrasada. No, eso... Como yo digo, esto ocurrió antes de cumplirse dos semanas de mi primer gobierno con personas designadas por el anterior gobierno. No creo que el anterior gobierno, el de Fernando Belabunde, tuviera directivas de ese tipo. Estoy convencido que no las tenía, pero en todo caso, lo que pasó fue con esas personas y con esos planes de acción. A partir de la comarca, cuando se produce un remesón con la destitución de muchos jefes militares, creo que hubo mucho más cuidado y pulcritud democrática. Hubo una decisión militar también en retirada.